En este video analizaremos a 10 famosos que posiblemente sean reptilianos. Número 1. Mark Zuckerberg. Nadie sospechaba del CEO de Facebook, hasta que tuvo que presentarse en el Congreso de los Estados Unidos, donde ahí pudimos ver un comportamiento totalmente extraño de parte de Zuckerberg. Muchos piensan que es un reptiliano. Número 2. La difunta reina Isabel. En la mirada de los ojos de la reina Isabel podemos ver que tiene unas pupilas como de reptil. Solo basta acercar un poco cualquier fotografía que tengamos sobre ella para darnos cuenta que sus ojos no son humanos. Se cree que esta mujer lideraba una de las familias reptilianas más grandes del mundo, y de hecho se cree que todos los reyes de Inglaterra han sido reptilianos. Número 3. Barack Obama fue el número 44 presidente de los Estados Unidos. El expresidente Obama tiene un discurso en el que misteriosamente habla sobre el cerebro reptiliano, como tratándonos de decir subliminalmente que él es reptiliano. Pero si esto ya es extraño, en un discurso que dio el presidente Obama en Israel, se pudo observar a uno de sus guardaespaldas, el cual parece un reptiliano. Aquí tienen la fotografía. Número 4. George Bush, tanto como él y su padre, ya han hablado en varios discursos sobre el nuevo orden mundial, que será un nuevo sistema de mundo en el que los humanos estarán esclavizados por un reptiliano al cual verán como su dios, lo que comprueba la verdadera naturaleza del expresidente Bush, es decir reptiliana, además de hacer expresiones con sus rostros similares a las de un reptil. Número 5. Michael Jackson. Las teorías dicen que los cambios tan radicales que sufrió en su apariencia en los últimos años de su vida, se deben a que su traje humano ya no servía. Recordemos que los reptilianos usan un traje humano biológico, por eso Michael Jackson tuvo que cambiarse su apariencia, para ocultar su verdadera forma reptiliana. Número 6. Elon Musk. Fue en Twitter cuando una persona le preguntó el secreto de su éxito, a lo que Elon Musk respondió que era un alienígena reptiliano. Esto podría explicar la gran inteligencia de Elon Musk, pues su cerebro reptiliano trabaja el 80% de su capacidad cerebral. Número 7. Justin Bieber. Sobre él no se podría decir mucho, si no fuera por un video en línea donde se demostró que durante su arresto, cambió sus ojos a los de un reptil. Número 8. El Papa Francisco. A este papa se le ha podido observar haciendo el saludo mazónico. Esta es una forma en que los reptilianos se saludan, además de que en un video se pudo observar que detrás del papa Francisco, había la sombra de unos cuernos, como si un ser reptiliano estuviera allí. Número 9. El actor Dwayne Johnson es reptiliano. Actualmente es el actor más famoso del mundo, y mientras muchos actores se esfuerzan durante muchos años por llegar a ser de los actores más reconocidos, este actor lo logró en muy pocos años, y precisamente se dice que fue por su descendencia reptiliana, además de que extrañamente cada vez se ve más rejuvenecido, como si no envejeciera. ¿Será que es un reptiliano? Número 10. Jared Kushner. El ex consejero del presidente de Estados Unidos. Es un reptiliano, ya que tiene una forma de hablar bastante rápida, la cual nadie puede entender. Esto se debe a que es un reptiliano, pues tiene una velocidad de reacción superior a la de un humano. ¿Crees que los reptilianos existan aquellos alienígenas que gobiernan nuestro mundo en secreto y que sin duda nos tienen algo muy oscuro preparado? Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal. Si ustedes se unen al canal van a poder obtener los beneficios como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados, eso en el nivel 1. En el nivel 2 voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate mi siguiente video. Además van a tener menciones para miembros. Por favor, únanse. Les prometo que les va a encantar. Lo único que tienen que hacer es clic en el botón unirse. Si te gustó el video, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.